hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un vídeo más de brawl star chicos aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar como se les desea siempre y miren después de un súper tiempo a esos chicos como extrañaba grabar brawl stars o me imagino ustedes como extrañaban verlo ya creo que ya hace poco más de un mes que no grababa un vídeo de brawl stars pero era por mis problemas de conexión y ahora he vuelto de estar dos semanas sin internet chicos así que por eso la inactividad del pobrecito brawl stars ya estamos de vuelta por fin y espero seguirlo subiendo más seguido y ojo necesito que me den una opinión de cómo se escucha mi audio comparado con el del juego o sea qué tal se escucha porque estoy grabando con audífonos así que déjenme esa opinión ya se les agradecería un montón y eso pero lo que vamos chicos a lo que vamos y es que por fin después de tantos meses nos ha tocado el último brawlers que no que el último brawler que nos hacía falta y si como ya habrán visto algunos que si en mi historia de instagram o facebook amber por fin nos ha tocado chicos la poderosa amber por fin es que llevamos pero cajas y cajas que la abrí que abríamos y no nos tocaba pero por fin ya nos ha tocado amber pero como ya dije sería el último brawler pero ya dentro de un par de días termina la temporada e incorporarán dos nuevos brawlers así que aún nos faltarían esos dos nuevos brawlers así que vayamos incorporándole estos puntos de fuerza amber hasta ver qué nivel podremos llevarla ojo espero hasta el 7 pero yo creo que hasta el 7 no va a llegar pero no abriremos caja en este vídeo por como ya mencioné por el nuevo brawler que ya saldrá dentro de muy poco pero bueno veamos hasta que creo que llega hasta el nivel 5 o 6 como mucho a llega ahí está a fuerza número 6 nivel 6 así que está más que bien para amber que la vamos a probar así obviamente vamos a ir a atrapajemas aparte de que tenemos misión y obviamente la vamos a probar chicos vamos a probar por fin al amber que la deseamos un montón y ojo no la he probado mucho lo suficiente digamos pero ahí vamos vamos a ir a ver qué tal vamos a ver qué tal nos va va a ser un poco difícil pero wow ya él nos mataron nos eliminaron la jugó muy bien ese byron y como les dije todavía es muy complicado vamos a ver vamos a recargar un poquito de básico vamos a pegarles un poco allá buenísima vamos a esperar como ya saben apenas estoy probando las funciones de amber aún se me hace muy difícil de usar bastante diría muy buena vamos a ver aquí puede ser el fuego muy bueno la ulti no fue tan mala que digamos vamos a ver eso sí estamos ahí en nos va a agarrar nos va a agarrar el edgar wow vamos byron no byron byron que hiciste byron bueno vamos vamos a apoyarlo vamos a apoyarlo vamos a apoyarlo wow es que se tiraron a la muerte el equipo contrario muy mala mía le di al sin querer fue a la ulti en vez del auto del auto ojo he leído protics de jugadores que es mejor con amber usar el autoataque que simplemente apuntar que es mucho mejor y bueno aquí estoy usando el autoataque y estoy viendo que en verdad está muy bueno está muy bueno se lleva el estelar ese bicho así que vamos a darle a volver a jugar para que simplemente sean vemos si terminamos esta misión pero de resto me está gustando un montón amber me está gustando un montón y eso que no tengo ni el gadget ni la habilidad estelar más que todo el gadget el gadget es muy OP es muy OP usemos el autoataque como dicen los pro players bueno vamos más que bien ya tenemos que esperar a cargar un poquito de basiquito claro uno utilizando el autoataque no puede prever que es lo que uno a veces hace bueno aquí no hicimos nada con esa ulti nuestro compa se ha se ha sacrificado buena el gadget del boss bueno la ulti digo uy corramos corramos que nos va a agarrar el 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 ah nos agarró vamos equipo son dos si pueden vamos a ver si ayudamos a que no los asedien sabíamos que iba a salir el roof así que sin problemas por acá y listo otra victoria chicos muy buena trabajo en equipo el equipo mío nos ayudó mucho porque seguimos aprendiendo a jugar con Amber así que vayamos por otra partida y a ver si nos sacamos esta victoria y entramos por fin a la partida otra Amber otro Stu bueno el Stu del equipo contrario tiene una ventaja grandísima contra nosotros o sea nos hace un counter increíble 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 me olvidé de ese Gale chicos veo feísima la partida o sea la veo complicada la veo complicadísima vamos esa cabeza puede ser muy buena vamos a ver wow es que el Stu nos hace mucho counter vamos a ver que hacemos aquí vamos a ver no sé por qué me ralenticé o fui el táctil no sé wow chicos esto va muy mal wow muy feo muy feo muy feo de hecho muy buena muy buena tic cubre esa zona tic ahora bueno no avanzó el tic que era lo que quería muy buena aunque esas gemas ya no las sacamos de ahí corre corre vete esas gemas ya completamente no las tomábamos ya si chicos es mucho mejor el autoataque que el que el ataque apuntado o sea es increíble chicos nos fue muy bien en esta partida así que probemos una partida en supervivencia para finalizar el video como siempre siempre probamos todos los brawlers en supervivencia a ver que tal nos va y bueno chicos por fin nos encontró partida se tardó pero fue un montón un montón o sea de lo que se puede decir wow está muy molesto ese crow pero muy molesto muy molesto el crow vamos a esperar bueno va a ser un duelo contra este crow chicos que si ya tuviéramos el gadget nos hubiéramos aprovechado con la velocidad wow en verdad los estoy aburriendo con esta con este pepe que bueno lo perdió simplemente porque se olvidó de nosotros el ay yo no estoy aprovechando aquí esto ven por no saber usar amber vamos a ver vamos a aprovechar un poco que no sé si hay gente ahí bueno si hay gente aquí ya me sorprendieron vamos a esperar uy el lagazo vamos a ver ayudamos wow chicos si la respuesta de amber es muy buena terminará esto en victoria chicos uff notificación de almacenamiento disculpen si en verdad le sonó fuerte y bueno terminamos con cuarto lugar porque me puse a verlo en la notificación y nos agarró distancia el estú pero ya saben chicos por fin tenemos a amber nuestro último brawler legendario que nos hacía falta nuestro último brawler pero ya saben se vienen dos nuevos los que es vele y el monstruo chicloso que no recuerdo pero así que ya saben espero les haya gustado el video apóyenme con ese poderoso like para crecer mucho más y bueno suscríbanse si aún no lo están y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós chau